y bajamos el martillo en esta sala de remate de la sabiduría donde hoy una nueva sesión cósmica nos convoca de la mano por ejemplo de ejemplares como este tipo que está acá que es el homero el toto las ballenas tienen un glory hobby y si vos metes la pija por el espiráculo te chupa la pija de los huevos y peto y si la sacas astillada es porque estaba medio goloso pinocho ese día está chico arrancó tranquilo pobrecito arrancó tranquilo buenísimo pensé que iba como de a poco como que era progresista va desde una cita para 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 su gran invitado de hoy el rodrigo nosa señores muchas gracias qué tema el que nos convoca hoy para que lo desandemos no este un pequeño comentario sí yo daba un curso de literatura y después lo convertí en música en el penal de olmos y después de mí venía un mago que se vestía mejor que vos hoy bueno justamente el trajecito tiene unos cascabelitos una cosita más yo tenía una tía luisa profundamente alcohólica que organizaba unas orgías con otras viejas rancias como ella en un segundo subsuelo en el once y hay a veces se vestían de época medieval el juglar de esa época medieval estaba mejor vestido que vos bien centra por una verdulería a la a la orgía imagínate hablabas con darwin le hacía deja pasar pasa segundo subsuelo y ahí había un mejor bufón que vos hoy bien no te decía que los cascabelitos que en una de esas se meten en el audio el sonidista muy amablemente me dijo antes de ponerte esto te podrías haber hecho culiar por un elefante africano que es más grande que el asiático el tema que nos convoca hoy amigos con derecho como es esto amigos donde están los límites digamos es un concepto dinámico estático a lo mejor es porque queremos cubrir una especie de compromiso que ninguna de las partes quiere asumir o alguna de ellas tal vez no solamente las dos como es como como cajeta es esto yo soy amigo de homero y tengo todo el derecho del mundo el cojerme a la hermana aparte si él no se queja es no pero es que no lo dio un buen ejemplo aparte no lo hablamos nunca eso sería un amigo con derecho para usted pero no la sintaxis de la oración estoy bien si hakuna batata es mi forma de pensar en este sentido si porque timón y pumba eran un jabalí y una suricata y se pasaban el día cogiendo y comiendo bichito y fumando porro y cantando pelotudeces y lo agarraron a simba y lo llevaron por esa mala vida igual que pinocho cuando se junta con el zorro y el burro y fuma y no se que y miente y fuma y juega la timba todos los personajes de disney en algún momento la abuela medio juaco levington después si después merma la cosa después merma se dan cuenta viste bajan un toque con derecho con derecho por eso uno es reventado hasta los treinta y pico porque decís y te criaron así si pudo simba si cuando vuelve simba todavía había tiempo hasta la novia lo estaba esperando creciste con eso crecí con esa idea crecimos con eso hakuna matata boludo que te pensás una forma de ser una forma de ser hakuna matata nada que temer nada que temer sin preocuparse es como hay que vivir a vivir así yo así aprendí hakuna matata la letra entera la letra entera no va a estar la letra entera porque si no pareces jorge por ser júnior que el chiste te lo manda hasta dentro de tres días amigo es ese que también de vez en cuando te podés secretear en la montaña entendés un cometa cuando el famoso cometa gay que es ese rayo gayificador que aparece en los campamentos paja grupal de adolescencia claro que es una cosa más de esa noche y que entre nosotros digamos claro entre los amigos con derechos ajá bien tengo una intervención muy importante por allá me hace enseña Monique bienvenida muchas gracias yo le quería preguntar a todos a ver quién tuvo algo con un amigo porque yo tengo una teoría a ver yo creo que primero es mucho mejor tener relaciones y después ser amigo porque ya ya pasó o sea vos sos del nos sacamos la histeria de entrada claro y después nos hacemos los amiguitos sí sí así enseguidita rapidito dos tres veces y después una gran amistad si coge mal sos amigo después o no sí claro si total que importa no influye digamos en la performance de la otra pareja no en que sean amigos después claro lo haga mal lo haga bien lo mismo podemos ser amigos eso no hago como ella que en realidad mi hermana maneja muy mal la metáfora así que no se preocupen bueno pero vos a ver cuento a tres amigas le sacaste el marido ni se te ocurra eso eso fue jodido ni se te ocurra tres amigas monique íntimas mira monique ni se te ocurra ella se hacía la amiguita la amiguita y me decía que bueno que está el marido como me gusta como me gusta y me agarraba se hacía la amiga le regalaba cosas le decía che ¿por qué no te vas de vacaciones? ¿te acordás? el loco tres tengo muy mala memoria sí te conviene ¿tres parejas le virlaste a tus amigas? tres mira otra forma de amigas amigas con derechos lo peor lo peor es que la tercera estaba embarazada además pobrecita de mellizos imaginate la tipa con un bombo así y esta calentando del marido yo creo que está hablando de sí misma ¿soplando pareja? no, está hablando de sí misma está hablando de sí misma ah yo me calenté un poco igual si ponés toda la gente si ponés a todos los personajes en el mismo living y los muebles del mobiliario está bien y hay buena luz hacés una porno de la puta madre Braises la cobra 14,99 eso dólares tenés que pagar el año entero olvídate rey bueno ahora ni hablar o sea es el paquete de oro porque vino descalza Grace hoy para Only Fit se está haciendo un millonario claro para que vean que todo es lindo ¿un Only Fit? tiene un Only Fit que estamos levantando la empala ah ya hay negocios en paralelo a sí está bien una mujer así merece todo y a poquito bien la amistad es una cosa la pareja es otra totalmente bueno no me vengan con la de ella ella es mi novia y es mi mejor amiga también no es compatible qué es eso qué te sacaste la lotería tener novia y mejor amiga anda a cagar no quiero ser envidioso me da una envidia yo tengo mejores amigos en todo el mundo mmm con derecho primero los c*** obvio si no ahí va primero tenía que ver si me venía bien no si estaba dentro del core tac amigos por eso disiento con Monique el que no el que la pasé mal afuera afuera claro no esperamos tiempo ¿por qué? ¿eh? creo que quedó claro y si me voy directo ¿no? una vez fui a la casa de Grace Gould para una fiesta ¿te acordás que jugamos al amigo invisible? que entrábamos un cuarto oscuro y nos bucaqueaban todos no me acuerdo ¿no te acordás? no me acuerdo ¿te acordás que era jugamos al amigo invisible y entrábamos ¿no querés otra carta de documento? no me acuerdo yo tampoco me acuerdo me habré equivocado ok a Clapton lo agarraron ¿cómo? a Clapton ahora que me acuerdo no estaba con Mick Jagger no a ver le comió la germu a George Harrison que era su mejor amigo Patty Boyd y se casó con la mujer de su mejor amigo pero a Clapton lo agarraron con un señor Clapton le comió a la mujer a Harrison Harrison estaba cuando fue a la India y a Clapton ¿quién se lo comió? ¿Mick Jagger o no? no nadie ¿nadie? ¿seguro? seguro Mick Jagger los paisanos históricamente después del sexto litro de vino per cápita se desconocen más que nada el paisano cordobés cuando vos ves que la cosa empieza a caer por el costado va a terminar los besos conmigo ¿entendés? vos ves que ya empieza a decirle vos culiao porque vos no me crees un beso y el otro le dice cállate si y ese y ese y se terminen desconociendo claro ¿y te conoció alguno vos? entre Chacarera y Chacarera ¿eh? uno tiene que zapatear vos arrancaste haciendo por eso hice el Howdy claro si cae para allá una verga me la como ¿es amigo con izquierdo? por ejemplo ¿cómo? si cae digo para este lado ¿es amigo con izquierdo? tienes razón y para acá con derecho pienso ¿no? filosofando del tema depende depende claro de la tendenciosidad que tenga el no es al lado va la bobina ¿por qué no? en materia de investigación ¿no? vi una con una historia en el almacén de Víctor y Elena en Córdoba en donde cuando llego había dos paisanos al beber empiezan en esta danza más romántica entre ellos en un dialecto que era propio que era más como y nadie entendía solo ellos dos en un momento se ponen frente con frente y uno le dice al otro dame toma vino y el otro tomaba vino y le escupía la boca así y el otro hacía ahhh chorrito de vino de boca en boca cuando se termina el que le está tirando el vino el que está vertiendo se termina de caer arriba de él y se quedó se quedó dormido interesante y pusimos lady in red lady in red y los paramos porque ya estaban medio dormidos y los hicimos bailar totalmente dormidos y hasta uno de ellos se erecto después vino la gorda Gladys la mujer de uno de ellos y se los llevó al cachetazo limpio delante de todo el pueblo yo me divertí profundamente esa noche como una danza de una danza de la del la inercia los hacía caerse uno encima del otro pero siempre se mantenían parados aunque estaban durmiendo casi enganchados enganchados claro y pusimos el tema y no creo que ese hecho haya influido en un en la amistad entre ellos no eso es lo que digo siguen siendo hoy eh super amigos claro muy amigos mirá los amigos con derechos en realidad no existen porque es es no sabes cuando como sacarte lo de encima entonces le decís ay sigamos amigos es una forma cagona o sea en una existencia fáctica vos me decís que no existe el amigo con derechos no bien alguien tiene algo más para aportar a este tema tan ambiguo de repente no yo tenía una abogada que ella me decía que a veces lo hacía porque una amiga abogada tenías y que me decía y a fulano y a él le hice el favor como como que lo quería tanto de tan amigo que era que por ahí le hacía el favor y bueno se encamaba un ratito era buena era de buena buena como profesional o como como pareja más o menos pero era re buena mina viste alguien estaba así un poco necesitado y ella decía y bueno no sé yo le hago el favor me decía así la conocí ¿sabes de qué está hablando ella? totalmente ajá por eso no era puta era reputa bien era la abogada de papá claro estaba buscando abogada para un problema mío después vas a hacerlo gracielita se llama como ella qué tipo de un poco grande para vos pero qué sé yo si está dispuesta no yo sí tengo problemas con eso después cuando termine el programa te la presento me encantaría la llamamos dale sí bueno amigos si nadie tiene algo más para aportar a este tema yo ya iría cerrando esta este nuevo encuentro especialísimos encuentros de estos hablemos sin saber 2024 hoy con la presencia estelar del señor rodrigo muchas gracias muchas gracias a ustedes ¿puedo cerrar con una sola frase? sí por favor amigos son los huevos y uno de ellos es mucho más grande que el otro y está medio morado ¿los tenés así? sí, todo el mundo no ¿eh? no, de hecho es algo no es tan común está el huevo chico y el grandote el morado